TNC Bolivia Informar Ven, tu hermano está aquí Y busca un lugar En tu corazón Ven, enciende una luz De dama bondad Y comprensión Comprensión en tus manos Y tu calor ¡Ten maracón! ¡Bolivia Solidaria! 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 Así es amigos, ha llegado el momento de ayudar Y una vez más vamos a ocurrir a su solidaridad para que podamos extenderle la mano a aquellas regiones de nuestro país que están sufriendo el embate de estas lluvias, de estas persistentes inundaciones y podamos hacer lo posible para que esas personas que lo han perdido todo sientan ante todo nuestro auxilio. Quiero dar la más cordial bienvenida esta noche a don Jorge Velázquez, Vicepresidente Nacional de Negocios del Banco Visa que nos acompaña, así como también, y desde luego, no podría ser de otra forma a nuestro director de contenidos, Jimmy Turri, que se encuentra con nosotros. Estamos buenas noches, Juan Jaime, bienvenido. Un gusto contarnos en su presencia. Muchas gracias. Y una vez más, en esta tarea, diremos así, que concita la atención de todo el país. Así es, efectivamente, para nosotros es muy satisfactorio anunciar nuevamente la activación de Bolivia Solidaria. Es el momento de ayudar, que creemos que es importante porque en este momento cerca de 40.000 familias están sufriendo los embates de la naturaleza por los desastres y quisiéramos pedir a la comunidad, a la empresa privada, que se haga presente justamente con la intención de poder apoyar a estas familias. Es el momento de ayudar, como decíamos, a nivel de toda esta ayuda que estamos esperando que sea, que se convierta en agua, dinero en efectivo, principalmente medicamentos, bituallas, y creemos que el tener un aliado estratégico como ATV es muy importante justamente para llegar a todas estas zonas donde está la gente damnificada. Ponderamos mucho la labor que está haciendo el gobierno por los desastres, por los damnificados, pero consideramos también que hay una ayuda privada que tiene de alguna manera que canalizarse, y el Banco Visa, Bolivia Solidaria, el Grupo Visa y ATV hacen posible esta Bolivia Solidaria para llegar en este momento que es muy oportuno, donde las inundaciones están justamente haciendo estragos. Claro que sí. Jimmy, buenas noches. Esta casa para los amigas no es indiferente al dolor de los bolivianos que están pasando por esta emergencia, y una vez más, nos ponemos literalmente la camiseta para trabajar por el país. Y será una camiseta amarilla que caracteriza lo que es Bolivia Solidaria. Ojalá se dé algún día que no sea necesario hacer este tipo de campañas porque no habría catástrofes, no habría niños que nos necesitan, pero mientras ese sueño se cumple, estaremos al lado de los que más nos necesitan, en este caso, nuestros hermanos damnificados, como siempre, junto al Grupo Financiero Visa, que son nuestros aliados. Casi, casi un matrimonio al que hemos construido durante estos siete años, y seguiremos trabajando por la gente, para que este 21 de febrero usted pueda venir aquí a ATV, o a ATV en Cochabamba, o a ATV en Santa Cruz, en Zucre, en Potosí, en Oruro, en Tarija, o en Trinidad, y pueda darnos algo de lo suyo para ayudar a los demás. Hay una cuenta que ya prácticamente se ha abierto, una vez que se activa todo el operativo Bolivia Solidaria, bueno, esta cuenta del Banco Visa está, obviamente, a la espera del donativo de los bolivianos. Desde un pesito cuenta. Así es, efectivamente, como todas las Bolivias Solidarias, y eso es un dato importante, en los siete años hemos recaudado 26 millones de bolivianos, entre dinero, especies, creo que es un récord para lo que es realmente expresar el compromiso, la solidaridad del boliviano. Y en este momento, la cuenta que hemos puesto a disposición de la población es el 1177-584017 a nivel nacional. Asimismo, estamos poniendo a disposición nuestras oficinas, las oficinas de ATV y del grupo financiero Visa para que toda esta ayuda pueda llegar a nuestros hermanos. Si podemos repetir el número de cuentas, por favor. Sí, cómo no, es la 1177-584017. En todo el país. En todo el país, a nivel de todo Bolivia, y adicionalmente nuestras agencias a nivel de todo Bolivia también. Qué importante, Jimmy, cuando el país necesita la ayuda de los bolivianos, convertirnos en ese canal, más allá de que esto es un canal televisivo, somos el medio mediante el cual justamente podemos materializar la ayuda que el propio televidente la hace. No, sin duda, porque aquí intervienen las empresas privadas, como decía Jorge Velasco, interviene la gente que nos mira y que confía, y que sabe que todo dinero que nos entreguen y todo objeto que nos entreguen será llevado para los damnificados. Vamos a darlo todo a defensa civil para que llegue. Lo que más se necesita son medicamentos, lo que más se necesita son algunos alimentos que no percederos, es decir, que se puedan llevar. Por ejemplo, si usted quiere donar leche, hágalo en polvo, no lo haga en leche en bolsa. Claro, la leche fluida en este caso no va a ser efectiva esa ayuda que seguramente le están haciendo desde el corazón. Jimmy, mejor que yo les propongo que a continuación recordemos en qué exactamente se ha invertido a lo largo de estos siete años que se ha podido efectuar la campaña Bolivia Solidaria, porque lamentablemente, hay que decirlo así, el país ha requerido de esta ayuda, y felizmente usted ha respondido ante ese llamado. Es de esta forma que queremos mostrarles cómo se ha invertido la ayuda y se ha capitalizado aquello para acudir en auxilio del más necesitado. Véalo. En este momento trágico que vive el país por los fenómenos naturales que prácticamente están destrozando regiones en nuestro territorio, no podemos dejar de pensar, como bolivianos y con el corazón, que tenemos que hacer algo para paliar y ayudar esta desgracia. Damos inicio a la gran campaña solidaria que hemos venido a llamar Bolivia Solidaria. Los años 2007 y 2008 ganó la solidaridad. La telemaratón Bolivia Solidaria fue todo un éxito. El 2007 se invirtió lo recaudado en 11 municipios del departamento del Beñi, los más apellados por las inundaciones y desbordes de ríos. La respuesta de la población solidaria fue sorprendente y conmovedora. Toneladas de alimentos, medicamentos, ropa, zapatos, pañales y otros enteres llegaron hasta las instalaciones de la Red ATV en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La ayuda fue trasladada por defensa civil a las comunidades afectadas y llegó a las familias damnificadas. El 2008 los caprichos de la naturaleza se entrañaron nuevamente con el departamento del Beñi. Las inundaciones dejaron sin hogar a miles de familias que lo percieron casi todo. Nuevamente se activó la campaña Bolivia Solidaria de la Red ATV y el Banco Visa en su labor de responsabilidad social. La Cruzada Solidaria del 2008 apuntó además con la cooperación de UNICEF y Visión Mundial. El trabajo conjunto permitió la repasión de escuelas, la construcción de aulas, muros perimetrales, polideportivos, la colocación de techos, puertas y ventanas nuevas, además de la instalación de baños ecológicos. Un poco más la veo, mientras más años más se va ampliando, va yendo más cosas, más van construyendo cuando hubo la inundación. Si usted subiera el tiempo que hemos estado, lo que han sufrido los chicos al no contar con estas aulas. Ahora estamos contentísimos de que ustedes hayan metido en su proyecto saneamiento básico. Como pueden ver ustedes allá están los baños ecológicos, eso era una necesidad. La evaluación creo que es muy simple, misión cumplida. Creo que hemos llegado a las comunidades más necesitadas, lo hemos evidenciado ahora y creo que todo el público puede estar seguro y tranquilo de que su donación ha sido invertida de la manera más adecuada y más correcta. Los aportes de quienes colaboraron con la campaña Bolivia Solidaria se convirtieron en inmuebles nuevos aptos para acoger a los estudiantes. Las refacciones han sido desarrolladas de la mejor manera, con buena calidad y pensamos que esto permite que los niños para el próximo año estén mejor preparados para recibir si es que hay alguna emergencia. Y queremos que en ese tiempo las empresas y las personas de buen corazón vayan y que hagan sus aportes, ya sea en víveres, toallas, alimentos, ropa, que es también en efectivo, ¿no? Estamos esperando efectivo. El 27 de febrero de 2011, otra tragedia conmovía a los bolivianos. El mega deslizamiento desquelló siete barrios en la ladera este de La Paz. En tiempo récord nuevamente entró en acción la campaña Bolivia Solidaria junto al grupo financiero Visa y ATV. Sabemos que el cariño de la gente es a la gente, lo que nos une hoy al país dentro de esta tragedia nos trae algo de alegría el saber que estamos unidos, que estamos juntos, comprometidos, y por esta unión que muestra el país también en estos momentos. Hemos logrado un récord, pero bueno, está bien. Lo importante es que el pueblo boliviano ha sabido actuar para apoyar a sus hermanos. Ante la magnitud de lo ocurrido, la población se volcó solidarias a las instalaciones de La Red ATV, aportando cuanto podía para apoyar a los vecinos de las zonas afectadas. Nuevamente ropa, comida, zapatos, tips de limpieza, carpas trazadas, y cuánto se pudo para ayudar a los que lo necesitaban. Esta vez se sumaron a la cruzada solidaria Visión Mundial y la Alcaldía de La Paz que utilizaron el dinero recaudado en la construcción del campamento Bolivia Solidaria con viviendas prefabricadas, para beneficiar a las familias damnificadas, logrando hogares cálidos y seguros, con baños, duchas, áreas comunes, oficinas y espacios para la recreación. ¡Gracias!